Hola, bienvenidos. Yo soy Achela Cosedora y hoy haremos este lindo diseño con placas de estampación. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Pero antes, te invito a que actives las notificaciones en Facebook y me sigas en Instagram. Hay contenido nuevo y interesante todos los días. Para hoy usaré esta placa de Moju, que es la colección Explorador, que es un poco tribal o como de indígena. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Aplico el esmalte, paso el raspador de esta forma, luego el estampador. Recuerden que estoy todavía experimentando esta técnica, aprendiendo de ustedes, aprendiendo de mis amigas. Entonces, pues tengan paciencia si ven algún error en el proceso. Pero bueno, a mí me ha funcionado así y estoy súper contenta con esta técnica. Ahora, estoy pintando cada uno de los espacios. Tengo en cuenta como que quede el contorno en negro para que no se salgan los colores. Y paso directamente a mi uña. Vuelvo y paso el proceso. Paso el raspador, el estampador. Comienzo a pintar. Este video lo hice justo antes de ver a alguien que se le había dañado el estampador por hacer este proceso con esmalte directamente. No todos los esmaltes como que dañan el estampador, pero hay algunos que sí. Entonces, tengan en cuenta de pronto de ver que su esmalte no sea tan fuerte o no tenga, por ejemplo, un proceso distinto a los tradicionales. No quiero que por mostrarles este video ustedes dañen su estampador y bueno, ahí sí quedan bastante tristes y me pareció muy angustiante. Yo voy a buscar otro proceso de cómo hacer este estampado en reversa, pero pues por ahora les estoy mostrando cómo me fue a mí. Como ven, lo estoy pasando a mi uña y queda absolutamente perfecto. Vuelvo y hago el proceso, paso el esmalte, el raspador, el estampador y comienzo a pintar. Tengan en cuenta que todavía estoy explorando esta técnica. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir como, mira, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Y me parece muy genial que nos den recomendaciones. Así como yo estoy aprendiendo y bueno, estoy explorando y contándoles mi experiencia, está chévere que ustedes nos cuenten cómo es que se hace este proceso de la manera perfecta. Aquí están viendo cómo le paso mi uña. Levanto y listo. Todo lo que ven por fuera, pude haber puesto el My Sweet Pillow antes para que sea más fácil. Bueno, en este caso no lo puse y simplemente estoy haciendo limpieza con removedor de esmalte y con un pincel plano. Este lobito me pareció absolutamente divino, me pareció genial y me gustó el contraste con este naranja bastante fuerte. Aquí estoy haciendo esto con el pincel, realmente no sé si se hace así, pero a mí me ha funcionado. Lo paso a mi uña y queda perfecto. Me pareció que además es súper rápido el proceso de hacer un diseño con color. Me gustó muchísimo. Ya cuando tú le coges la técnica al estampado, creo que ya le tienes un poco más de cariño y amor. Lo importante es que practiquen muchísimo. Si en algún momento, aquí me pasó esto, pero miren que fue como un error, un accidente bueno. Porque quedó bastante interesante. Yo simplemente quería quitar un pedacito, pero se salió todo y quedó algo interesante. Así que bueno, me gustó muchísimo este proceso. Creo que voy a seguir experimentando con esta técnica porque me parece absolutamente genial. Espero les haya gustado muchísimo. Déjenme en los comentarios. Recuerden ver el video anterior, activar las notificaciones en Facebook y en YouTube. Y seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. Chao.